Esta noticia que dice que la investigación del confidencial sobre Begoña Gómez dice los hechos que ni siquiera ella niega. Señor Tamboleo, ¿cómo es posible que tilden los hechos de bulos cuando ni siquiera Begoña Gómez niega los hechos que ha denunciado el confidencial? Bueno, a mí me gustaría que le hicieran una entrevista a Begoña Gómez. No sé si se va a prestar a ello. A lo mejor es lo próximo en las estrategias... ¿Usted ha dado algo de eso de Pedro Sánchez? No, 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 para nada, pero además es que no he podido... Luego dice que nosotros somos un medio sanchista, pero está usted haciendo la ola... No he podido terminar, sí, me aspiro ahora al puesto de doña Ana Ruiz, para no dejarlo vacío. ¿Don Rué Ruiz? ¿Don Rué? Ah, vale, a partir de ahora. No, simplemente quería contar que a lo mejor le pueden dar un papel más protagonista, lo tienen que evaluar, porque la estrategia peronista ha ido siempre en ese sentido. Entonces lo vamos a ver, no pidan ustedes peras al olmo. Esta señora ha optado por el momento por efectivamente dedicarse a su profesión y tener un papel muy discreto. Y a partir de ahí, penalmente, a ver qué le pueden hacer. En cualquier caso, es un problema pequeño, o sea, es un problema pequeño comparado con lo que se está haciendo con la gestión de España. El problema está en que hay que plantear una alternativa. A mí, desde luego, me gustan algunas de las alternativas que se están planteando. Ojalá tengan éxito en las elecciones europeas, pero para ello hay que trabajar y hay que saber a quién tienes en frente. Si se quiere ir, o sea, es que vamos, a lo mejor hubieran estado casi ustedes más acertados y me hubieran llamado a mí feijoísta, porque el que ha dicho que hay que dejar fuera de esta batalla política a Begoña Gómez es el señor Núñez, hijo.